Hola, hola amigos de Sobre Ruedas, bienvenidos a una edición más aquí en tu canal favorito digital Sobre Ruedas, el día de hoy hemos llegado Sobre Ruedas precisamente, ¿hasta dónde? hasta JCM Motors para conversar con su gerente de marketing y ya estamos acompañados de Norman Fernández con quien vamos a hablar en los próximos minutos acerca de las motazos que tienen con descuentos increíbles. Vamos a conversar entonces con Morgan. Hola, ¿cómo estás Morgan? Bienvenido a Sobre Ruedas. Hola, ¿cómo están amigos de Sobre Ruedas? El día de hoy estamos en el grupo JCM Motors para contarles que estamos en nuestra semana Black Friday y con descuentos de locura. Increíble, todos los cusqueños ya se tienen que concentrar en los locales, en los diversos locales que tiene JCM Motors para adquirir su motazo. Cuéntanos por ejemplo acerca de esa que tenemos aquí. Mira, esta es la Honda X-Blade, es una moto súper tecnológica, trae la tecnología ABS de frenos, que es lo que buscan todos para mantener la seguridad. Te comento, esta moto está en $2,515 dólares y por la visita de ustedes le vamos a rebajar $400 dólares, amigo. Sí, María, ¿le escuchaste bien? $400 dólares. Es increíble los preciosos que tiene en esta moto y no solo en esta, tenemos un montón de ofertas y promociones en diversas marcas y en diversas motos también. Así es amigos, el día de hoy y toda la semana hasta el 29 estamos con hasta el 5% de descuento en todos nuestros modelos de la marca Honda y en general en todos los productos que ustedes pueden encontrar aquí dentro de la tienda del grupo JCM Motors. Ahora, para aquellos que están sintonizando atentamente el canal digital de Sobre Ruedas y de la Hora del Transporte, ¿qué es lo que deben saber? ¿Dónde están ubicados? Para que los puedan visitar. Miren amigos, tenemos dos tiendas actualmente en la ciudad del Cusco, una está en la avenida Huayurupata 1875 en la misma esquina del movimiento y el otro lo encuentran en la Alameda Pachacútec A3. Amigos, los esperamos aquí en el grupo JCM Motors. Esta semana estamos con la semana Black Friday, así que de todo puede pasar y los precios están realmente increíbles. Les comentamos que la Honda Navi también tiene un precio de hasta 250 dólares de descuento. Amigo, visítenos, vengan, averigüen, coticen, revisen las redes, ahí estamos publicando todo. Y no solo en las redes de JCM Motors, sino también que en Sobre Ruedas estamos publicando full ofertas de JCM Motors. Hasta la próxima, esto fue Sobre Ruedas. ¡Gracias!